señores vamos a subir el aire está subiendo ya bajó un poco vamos a subir los 35 que hasta que no tengo 35 no va a subir no voy a hablar nada vamos a subir el aire dame cantar una cancioncita a ver si puedo cantarla para que vaya subiendo el aire no 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 y no es así que el aire señores hay que dar gracias a mamá y gracias a papá cuando llegamos a la casa porque verdaderamente somos bendecidos porque un padre y una madre nos trajeron este mundo para bendecir a los demás me gustaría que subieran el like por favor si es posible vamos a ver cómo lo hacemos vamos a hacer fluir lo que se llama la jerarquía del guinés del roacín del dantí de un gama corto ay bobo mi hermano usted si sabe cómo es la cosa pero verdaderamente esto está acabado por favor necesitaría un hermano que esté disponible para que debatamos debatamos esta situación sobre los dueños de grupos cuyo voy a mentar en plural a todos los dueños de grupos pero cada quien dueño de grupos sabe a lo que se debe porque razón porque cuando desglosamos cosas y no permitimos como grupo que debatimos algo no es legal es legal que yo pongo un hermano diga algo y que el hermano pueda discutir o pueda contradecime si estoy equivocado pero es bueno para muchos dueños de grupo cuando el dueño de grupo nada más puede hablar lo que asuelve de un lado lo saca de otro medio si está por ahí que haga presencia por favor o mi hermano cualquiera que quiera hacer presencia porque quiero debatirle algo no subí a 35 pero imagínese si los demás no quieren acudir a ser uno más en la vocación vamos a ver qué hacemos guardi tapia bendiciones yo quiero ver si qué hermano quiere entrar para que debatimos lo que vamos a debatir porque verdaderamente da vergüenza y da pena de que una sola persona pueda empañar la imagen de la 21 división del Guiné del Congo porque muchos hablan de que una sola 21 división 21 división dominicana yo no creo que haya doble hace dominicano yo creo que todos los lo hace vienen de Haití y de África la rama el tronco de la situación del vudú está en África y se dirige a todas las naciones mi hermano el que quiere entrar con gusto manda su invitación y yo lo entro hay diferentes grupos ya que no quiere nadie entrar me han mandado la invitación le voy a decir hay diferentes grupos hay varios grupos cuyo han sido preparados y la persona han buscado afiliamiento en brujo para resolver su inteligencia o su ayuda para luego soltar cosas que no tienen en conocimiento o si no han oído conversaciones de brujos y un para comenzar a hablar Melqui que esas bendiciones para ti en la cofradía de lo que se llama espiritualidad guiné misterio porque verdaderamente 21 división ok pero la 21 división viene de África ligada después de África Haití Dominicana Francia todos los países tienen misterio porque esto es algo que está encucado desde que tú naces desde que tú naces tiene un espíritu guardián y un ángel que te guía y te protege si pudiéramos decir qué pasa que he estado oyendo viendo video y he visto uno video cuyo no me han cuadrado de personas que no lo he hecho ni de menos ni de más ni lo pongo chiquito ni grande o si no que digo que son personas que se han ido buscando que la persona digan de ello qué pasa que muchas veces uno piensa la cosa y piensa que no que señores hay que debatir porque el que no debate no está en nada hay que debatir bendición bendición a mi hermano para usted bendición a mi hermano contra usted Dios te bendiga el guinete acompañe día y noche igualmente igualmente he estado viendo que nos estamos durmiendo en lo que se llama los guinés los 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 21 división que son todos uno ahora estamos equivocados cuando muchos que no tienen un pendiente ni un estudio hablamos de que no que la 21 división dominicana mire la 21 división dominicana no existe existe la 21 división no dominicana lo hacen no nacieron dominicanos la raíz de esto nace de francia de áfrica haití y viene aquí dominicana viene a estados unidos viene a todos los países bueno mi hermano la comunicación es hay un voodoo porque como hay un voodoo africano como hay un voodoo americano africano hay un voodoo haitiano hay un voodoo dominicano porque las personas hay gente que no entiende es que la palabra voodoo no es voodoo haitiano es brujariada cada religión tiene su voodoo cada país tiene su voodoo la palabra voodoo incluye muchas cosas que exactamente entonces todavía puedo con que la 21 división dominicana no existe pero el voodoo dominicano existe existe como existe el voodoo de las diferentes naciones entonces me duele mucho me da vergüenza mucho de que muchos digamos seguidores santeros personas que creemos en los espíritus personas que estamos pendientes y vivimos de la brujería o del voodoo para que muchos entiendan me da pena de que hacen tantas cosas y aguantan tantas cosas de personas cuyo hoy en un line para coger dos o tres cosas apuntarlas pase un line en el grupo de ellos y hacer barbaridades suciedas mi hermano le voy a hacer una pregunta ya que he llamado al convenio de de los al en la espiritualidad de la aventura división como dicen muchos que yo no creo que eso en el voodoo en lo que quieran decir la gente pero ok vamos a llegar brujería para que todo el mundo sepa da pena y vergüenza que personas que no tienen nada aquí se pongan a hablar usted ha oído mental que para una persona llamar un misterio tiene que usar psicótico para no decir otra palabra bueno la purería para llamar entidades ok porque no es solo misterio que sea la entidad es hay que abrir portal entonces los portales se abren con palabras secretas que solo iniciados tienes pueden hacerlo exactamente entonces la psicología es algo que no pertenece a 100% en el acto religio mágico que nosotros trabajemos cierto cierto 100% claro dentro de la buquería hay químico psicología político hay de todos pero para abrir portales debe ser algo esotérico algo esotérico 100% ok palabras utensiles ok algunas oraciones que no tienen nada que ver con la oración católica ok porque las entidades no son católicas aunque que hay un vínculo ok hay un católico en clase ok ok entró dentro de esos santos católicos no se conoce hay un vínculo pero hay que usar las palabras que abres los portales dentro del mundo espiritual y el mundo terrenal ahora le voy a decir algo usted cree que un 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 brumacut un 21 división puede hablarle en las redes que para el brujo hacer más fácil llamar los misterios pueden usar droga es imposible porque los seres no quieren eso ahora hay teorías ok que algunas sustancias relaje las personas pero personas que no son iniciados ok hay teoría científica eso no tiene nada que ver con el acto mágico ok científicos dicen que algunas personas deben estar muy relajadas para llegar a un estado ok pero emocional para que el misterio tenga más facilidad para entrar ok pero quien le dice que es un misterio porque en el mundo espiritual cuando se abre una puerta si usted no sabe lo que está llamando usted no sabe lo que viene esa puerta ok déjame por mi sitio ahora yo he caminado mucho en Puerto Príncipe Haití y Machán Gonaive el Alcaje Membalem Montbalem en los ritos que se rigen allá se le permite a los hijos a los religiosos a la persona que se están iniciando esto un trago para que el nuevo creyente entre en convalescencia y se ponga frágil o sea deje el miedo y puede asumir la materia o el espíritu o la corriente que quiere entrar porque como ya estamos tensos no podemos no pueden trabajar las entidades tenemos que relajarnos yo no he entendido el sistema de que muchos grupos y personas aliadas que se están metiendo en la religión hablen en vivo porque están dañando los nuevos creyentes en que un creyente o un servidor tiene que usar marihuana ya no crea ese tema pero lo va a llevar para sentirse bien para que el mentir pueda entrar su mentira o estoy equivocado no creyente no creyente ustedes o los demás corríganme porque yo estoy nuevo en esto le voy a decir una cosa en lo poco que yo tengo la regla hasta el servidor cuando vas a trabajar no tiene derecho a embosacharse un trago para relajarte pero no para embosacharte me regalte porque hay entidades si yo tengo ya 40% de alcohol en la sangre llega el misterio y que pones 80% cuando se va no se va va a salir con todo se va a dejar algo en el cuerpo del servidor porque se les fue la señal o que mi hermano no me escuchan porque regreso porque cuando se usa la droga el servidor no tienes la facultad de controlar lo que hace lo que vas a decir entonces ese espíritu que llega en un cuerpo llega con un cuerpo loco para entonces ese esa entidad vas a llegar lo que pensaba y ahora mi hermano he invitado varios hermanos que entraran que estaba esperando yo fregar y también no sé si no pudo entrar o se le apagó el teléfono no sé qué pero me encanta hablar con usted como muchas veces el otro día hicimos un like ni lo conocía y dijeron que no nos compusimos para hablar ahora yo quiero tocar el tema usted puede creer que un servidor ebrio puede servirle un cel del respeto no usted puede creer que un servidor ebrio puede servir un cel para hacer una obra no usted cree que un servidor ebrio puede llamar un ser para curar una gente no no usted puede creer que un servidor puede llamar un ser ebrio para dar un punto en una cabeza el cuerpo del servidor es el templo del Espíritu Santo y de la identidad entonces si yo me baso a la iglesia ok yo no soy católico ni apóstolico ni romano pero vamos para la gente que estás muy dentro de la iglesia y también dentro de la boerilla para que enciendes si se dice que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo no se dé mal si yo estoy sucio si yo estoy en lugar no puede entrar mi hermano mire oye oye le voy a decir algo si usted me excusa porque quizá mucha gente va a decir como le dijeron la otra vez quizá yo y usted estamos conectados con la misma aguja o enterrado en la misma mata pero yo voy con eso la otra vez por eso dijeron lo que dijeron que no que eso fue prepagado ahora da vergüenza que hay tantos servidores nuevos y viejos cuyo no se aproximan a escuchar a tratar y a desglosar la identidad de lo que se llama magia yo le voy a decir una cosa mi hermano cuando empecé me dolía muchas cosas hasta que el señor fegay me dijo deja cualquiera que prenda a su caldero el infierno qué quiere decir eso las personas que tienen sus reglamentos lo que debes hacer seguir su camino enseñar a las personas que quieren conocer y las otras discúlpenme lo voy a decir claro que se joden la bo la boya siempre va a existir y siempre será buena entonces el único problema es que el cliente va a llegar donde usted sin dinero sin nada pero aceptando el el challenge el misterio el lugar el demonio lo que sea ves lo que era decirle exactamente a mí no me a mí no me afecta la gente que habla que dice que yo miro y me voy me siento con usted yo hablo me siento con otros hermanos hablemos hacemos hay muchas personas que hacen la obra calladita porque el brujo que habla mucho no hace nada no hace nada a eso que el video lo estoy haciendo el line dependido a eso y a unas personas cuyo han cogido las redes tienen un grupo para hacer live que para más fácil sea para el servidor puedo usar marihuana mentira yo no induzco a nadie que usa droga para servir porque los seres son como estas dos manos esta y esta si tú te ligas con esta esta si te da esta esto es izquierda para hacer maldades esto es derecha para hacer bondades si la liga la dos no va a hacer ni mierda si te vas para el lado de la maldad vas a ser brujo marfete si te vas para el lado de la derecha vas a hacer un gap bendecido bueno devuelve ese mismo no estoy equivocado en eso corrígame todos somos mal y todo y todo son exacto entonces porque el bien bueno vamos a decir para que la gente se balancea se balancea mal siempre no puedes tener solo bueno no puedes tener solo nada tiene que tener dos dos que una balanza pero la única cosa es que debes saber cuando porque el el budo no enseña ok no como la biblia ok que hay el mal el bien el budo no enseña que tú puedes defenderte cuando te ataques si eres un servidor iniciado alguien que viene donde ti que necesita que tú lo protejas tú tienes la potestad de hacer todas las cosas para hacer eso si por ejemplo fulano le está atacando está atacando viene donde y necesito que eso se termina porque mi trabajo pero tampoco no voy a quitar una vida de balde no tiene razón si abajo se va a hacer pero hay que saber que hay una cosa que se llama el karma vas a regresar donde te es exactamente es decir es decir escúchame escúchame otra vez por interrumpir es decir que cuando una persona no no se ha ganado algo con la igualdad de la entidad de la brujería y usted atropella por el dinero usted sabe que eso viene la mitad para usted y la mitad para el que va a buscar la brujería exactamente esto lo hago para que muchos que quizás están ocultos aquí mirando el video no pueden hablar no quieren hablar ok entonces yo le voy a decir algo yo tengo 44 años por 45 estoy en la brujería desde que nací porque mi mamá me tuvo en el vientre por obra y gracias de Dios primero y luego de los seres que dijeron que yo iba a nacer que me llamaba Miguel Ángel más no obstante he pasado por atropellos y trompiezos cuyo todo servidor tiene que pasar para ser él el nombre mío no corre porque fulano quiere porque ni en que sea en mal tienen que hablar de mí o en bien yo no prendo una vela para hacerle daño a nadie pero tampoco voy a permitir que usted prenda la suya para joderme porque lo que yo tengo no es lo que usted tiene usted tiene su ángel guardián su espiritu protector su ángel que lo guía pero yo también tengo eso mismo nacemos con la identidad de la 21 o del guiné o del racín o dan por eso que siempre yo siempre tomo ese ejemplo un reguardo no es un reguardo es para proteger a una persona eso quiere decir si tú te has sentado ahí y algo vienes te vas a proteger pero si tú tienes un reguardo que tú te vas a buscar tu problema tú te vas a coger tu coñazo la vida y la vida y así entonces no te voy a joder cualquier persona puede hablar su mierda de la palabra cualquier persona tiene derecho a decir las cosas lo que pasa es aquí no voy a decir claramente lo que pasa antes cuando alguien hacía algo tenía un grupo oculto como se hace en Haití y como hacen aquí ahora en Dominicana y aquí en Nueva York bueno es un domingo le voy a decir una cosa todavía no es secreto lo voy a decir claro no es secreto hermano escúchame mire mire Dios lo diga una y mil veces porque los brujos de Santo Domingo no se cuidan ellos mismos ni se cuidan a los demás se tiran uno al otro como que son moscas que andan buscando posición más notante la entidad de la budista de una división guinés como que es una sola rama tienen que acoplarse todo a una ahora cuando un hermano en Dominicana está subiendo tiene una jipeta tiene su casa tiene prenda ah no está robando está esto a quien tumbó este pero mi hermano quédese de mí y averígüeme cómo usted se está meñando brujo pero mi hermano servidor vamos a ver obviamente enseñame un brujo un brujo que un día no se levantó recibió una remesa por necesidades ese dinero llegó tenía la casa que pagar tenía la luz que pagar tenía cosas que pagar no compró nada yo solo una bella al ser para que resolviera porque una fiesta que es cuando se hace compromiso anual que es uno pagar de comer dos para dar la gracia al espíritu que me resolvió sabiendo que yo tenía necesidades que entonces hay que ser claro hay gente que robas demasiado a que decir la verdad que ello pero tienes todo tiene su consecuencia todo hermano quizás va a decir que yo me sigo con usted pero hablamos así en veces cuando no estamos le voy a decir algo usted usted no sabe no nunca por la red es una rama yo soy otra pero yo me creo que somos la misma sabe por qué porque yo digo que ser grande no es tener 20 años es saberse sobrellevar con los demás hermanos ser grande no es quererte a golpear a ti o si no bendecir lo que tú haces y lo que yo hago mi hermano vamos a hablar vamos a hablar hace hace dos meses de eso que yo hice mi hermano mire yo tengo un trabajo ahí que yo mire he hecho de todo porque eso es la hermandad yo no soy hola aunque que yo tengo diablo aunque que yo tengo todo hay cosas que no le llamo a usted llamo a Giovanni llamo a Alba porque hay cosas cada quien es bueno en su área yo para maldar para sacar para 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 capo para cosas yo trabajo con tijano entonces si una cosa yo no lo sé hacer que le voy a hacer llamo a un hermano mi hermano yo tengo ese problema que usted me aconseja usted me va a dar una idea con lo que yo tengo voy a unir lo que yo sé y voy a salir adelante tú eres un hombre sabio inteligente y no el trancado ahora hay muchos brujos que cogen los cuartos y no busca un hermano porque son demasiado grande en las redes quiere acabar míreme yo con la edad que tengo en la brujería yo he llamado a gente para preguntarle mire preparado tal trabajo y no me ha estado Miguel Ángel o Gángel como que no se ve en Santo Domingo o San Pedro Gángel esto esto y esto digo esa gente me ha llamado yo no tengo que hablar la tema que tú me ha llamado pero qué pasa que cuando queremos engrandecer no no llamo a nadie y pasamos la vergüenza de qué de que después no negocien y no acaben como tumbadores uno más y uno menos el chisme que hay ahora mismo en los grupos hay que seguir para adelante porque la misma persona que está viendo su su vacuencia en un tiempo va a caer va a hacer algo va a hacer algo que toda la gente se va a dar cuenta que lo que él dice y lo que hace no es lo mismo ahora un servidor que ataca otro servidor él debe saber que algo puede pasar porque el misterio es una cosa muy importante la buena es química el misterio se va y deja el cuerpo solo ok en creyol te voy a decir hay un problema esto era un brujo y es de un brujo dice algún fe un ser de mi cabeza que lo tengo le doy miles de desgracias a dios después a mi padrino que murió que en paz de cáncer ese ser de mi cabeza algún fe dice una palabra o fue un contigue o fue un compague cuando tú aprende a tirar aprende a parar porque viene ella para acá por eso cuando yo digo algo que brujo no come brujo es una mentira es una mentira hay brujos que se comen otro pendejamente sin hablar porque si tú eres un servidor cuidadoso respetuoso ok que ya te dice siempre yo no sé cuando tú naciste yo no sé cuando te vas a morir la única único consejo que te doy quédate tranquilo eso quieres si tú no te busca problema no te va a quedar problema porque si yo estoy en mi casa no estoy jodiendo a nadie vienes con algo preparado para mí el cielo va a saber y vas a decir bueno aquí no yo no lo voy a beber porque mi caballo no rodea a nadie pero si tú te la buscas siempre está te la va a encontrar si tú la bates porque el cielo no es de nadie el cielo sube mi cabeza pero sube su cabeza entonces si en su cabeza usted lo respeta usted no habla mal del otro me deja rodarse mi hermano yo le voy a decir algo hay un servidor yo tengo días viéndolo en las redes honestamente nunca he hablado de ningún servidor ¿verdad? ¿o cuánto he llevado a un servidor al hotel? nunca ok esa persona es haitiano no lo conozco ni sé de dónde viene ni de dónde va ahora me creo que nace de aquí de las redes de mi sangre que es mi misma sangre ¿por qué? yo lo he visto empatiendo secretos y bendiciones entre la brujería no sé si él es un can si hace si es o qué pero sé no me acuerdo el nombre de él no sé el nombre de él es una persona haitiana cuyo empatía hace mucho secreto de la vida espiritual vive en Santo Domingo es una persona frágil yo voy a abrir yo soy su padre ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama él? Ángel Lebron ¿es un haitiano? sí es Azogué es Azogué óyeme ese tipo yo no sé si es ese tiene un espiritualismo bellísimo el Guinier lo bendiga lo lo bendiga Guinier lo bendiga Petruol lo bendiga todos los porque yo he visto cátedra que él está dando sobre la espiritualidad cuyo me ha quedado yo digo no, 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 no cuando yo voy a Santo Domingo yo tengo que conocerlo él viene a Santo Domingo no sé dónde pero yo lo voy a buscar lo que pasa es que no lo voy a buscar escúcheme escúcheme no lo voy a buscar porque haitiano porque esto porque lo otro lo voy a buscar por su le voy a decir una cosa la obra se hace por eso que yo repito lo que yo digo todas personas pueden decir lo que quieren porque cada quien compra su celular puede tener seguidores si un servidor piensa que tener seguidores le engredece se odio a menos no se odio porque los seguidores pueden seguir una persona falsa pero no pueden seguir una persona verdadera porque ¿cuántas personas siguió a Hitler? ¿y qué pasó? ¿se cayó el imperio? ¿se cayó el imperio? ¿cuántas personas no siguió a otras personas? ¿se cayó el imperio? el inteligente es la persona que sabes vas a ir donde que hay algo eres estúpido después va a salir a que me estafaron pero tú naciste con tu inteligencia la mujer que piensa que el ser en cabeza tiene relación con ella y que dentro tú querías que eso pase hay hay clientes que busca que le estafa porque toda la persona tiene una inteligencia no le puedes decir ¿cómo me vas a decir? yo tengo un caso no me vas a decir nombres tengo una persona que estoy trabajando ahora llegó rota que en dos años pagó más de 25 mil euros a una persona ¿y qué resolvió? 25 mil euros ¿y qué resolvió? para que su matrimonio puso sus hijos en contra de ella cuando yo le pregunto le digo perece 25 mil euros euro con cuento con con dos mil euros ok ¿usted vio el resultado de los dos mil euros? no porque siguió porque siguió si usted no ve el resultado es campeón parece parece le voy a decir algo al alberto ¿qué? hay muchos brujos servidores vivos políticos y sabios en la brujería yo me he topado con muchas personas muchos tipos de personas a darberto es vamos a decir un hijo mío o un hermano y compadre ha visto los buenos y los malos míos yo he tenido un momento que no ha amanecido con cinco centavos para comer y he tenido una moneda de 25 me he comprado una vela de 25 y le he comprado una vela a los seres a Alberto hablame si es mentira dímelo o si no ¿qué pasa? yo he prendido esa vela y a los ratitos ha venido un servidor o un bucador a resolver ¿qué pasa? yo aprendí esa vela a ver ese cliente con ese cliente abre ese número juegue tal tal muchas veces yo ni sabía ¡pum! yo no tengo ni con qué comer en mi casa hoy hay dinero vamos a comprarlo entonces ¿qué pasa? la sabiduría la fe mueve montaña ahora cuando una persona tiene una una pollita en su corazón de que alguien lo está engañando y sigue ahí pues amén tú que te engañen ahora cuando tú quieras averiguar tú vas a seguir yo lo entiendo y en Santo Domingo no hay muchas personas que lo entiendes claro hay puntos hay espíritus que usted llega puede tener un millón si lo vas a dejar no hay muchos en Santo Domingo que tienes esas cosas ¿ok? pero hay otras personas que no tienes esos puntos se dejan engañar entonces claro dice que ahora toda la gente todo lo cliente ya no hay creyentes ya no hay clientes 90% de los clientes son creyentes ¿ok? entra un live entra eso entra eso entra ahí y aprendes ¿ok? entonces todas las informaciones que hay en la red quien se quiere engañar y que quieres ser engañado ok yo tengo un servidor y un creyente mío cuyo es hijo de un gran servidor que murió se llamaba Livio es Joan Ticham muy buen muy buen muchacho buen muchacho hay puntos que hay que darle a él pero ¿qué pasa? que muchas veces se aceleran y usted no se le puede acelerar a los seres los seres mandan y dicen cuando quieren ¿qué pasa? eso está escrito nunca te desespere al tiempo porque te irá adelante y el don tuyo está tratando igual es una cosa siendo a su güey muchas personas hablan de lo a su güey que mire que eso escúchame 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 el que habla de la su güey habla de su mamá y de su papá porque la su güey tienen un papel firmado como identidad registrada segunda son unidos tercera son una misma mano cuarta no importa dónde vivan son familias o es mentira claro entonces yo sigo hay a su güey que que vive mal porque buscan la rama oscura como todos como todas las religiones hay unos que buscan las bendiciones y otros las maldiciones la o curo y la o claro no tanto eso si yo entro una iniciación por dinero que no vas a recibir nada si yo entro una iniciación por aprender voy a tener lo que respondes no no todo lo que necesitas lo van a corresponder porque porque yo lo digo en una cabeza puedes tener un millón en la otra cabeza tener cien mil pero si tú tienes cien mil y que tú vas donde tu hermano que tiene un millón y tú trata de aprender de él vas a llegar que somos dios que conocemos todo que yo tengo tantos años y que yo tengo familia en Haití esas cosas no siéntate si tú tienes tantos siéntate educa a tus hermanos y busca hijos para que puedes transmitir las cosas deja de ingresarte es simple ok pero como yo hay que dejar a la gente hacer su cosa ok permítame mis hermanos un minuto les voy a decir algo en la religión 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 en todas las religiones hay un trayecto si tú llegas como aprendí tú serás el maestro si tú llegas como jefe será el pendejo que le va a limpiar la mierda a cada quien y escúchame en las redes a cada quien porque estoy diciendo ahora si tú lo que llega es por suplite para lucrarte y acabar fulano tú sabes que tú no vas a recibir la bendición porque en la software en todas las bendiciones en todas las religiones si ven que tú vamos rápido y lo quiere acabar la gente o sea son iras o como le podría decir iras o le voy a hacer una pregunta ¿por qué el petro se sienta en el suelo? ¿por qué el misterio se sienta en una silla chiquita? ok mi hermano le va a contestar como yo me ha enseñado el guinés se sienta en una silla chiquita porque dice que en esa silla chiquita él es el más chiquito pero espera que todo pase por ahí tranquilo él como un manso el petro se siente en el suelo porque dice la real la bondad él espera todo el que le falla con su culo en la tierra esperando que le paguen entonces eso quiere decir si los propios misterios ok ellos son entidades altas puedes bajarse el suelo ¿quién somos? nosotros pensando porque yo tengo una jipeta porque yo tengo una cadena porque hoy me hice cien mil pesos que el chiquito que tiene solo un cuadro y un vaso de agua es una mierda somos todos lo mismo somos discúlpame la palabra discúlpame la palabra todos somos mierda cemiterio no somos nada somos nada más que títeres que necesitamos la entidad para moverlo ahora yo yo como hombres si no tengo al omiterio yo no soy nadie porque solo primero primero Dios y después el omiterio primero lo humo y después los los miterio porque hasta hasta para ser una maldad hay que pedir primero a holo entonces vamos al piano le voy a decir algo como usted cree que preguntando mami una cosa fuera de cámara luego usted va a salir con otra vacuencia en cámara cuando hay un servidor que aflija cuando digan no no entra y usted no entre que esto puede pasar usted sabe lo que pasa le voy a decir simple por razón de coro por razón de grupo por ser aceptados en supuestamente confederia sabe que lo que fulano dice no es bueno pero como yo quiero ser parte de este grupo tiene que aceptarlo ya bueno la gente no tiene entidad propia si yo sé que no es bueno ahora yo no soy servidor para querer lucrarme ni para acrociar a nadie pero yo le voy a tener una pregunta de escúcheme medio fe hay por favor le diré porque creatura pendiente en esto pero veo que se ha mostrado frecuente lejos de esto esto no es para mí ni para nadie esto es para todo porque yo muero ahorita y ahorita los servidores siguen y si usted no busca su proximidad y su profundidad nadie se la va a lucrar le voy a decir una cosa las cosas no es solo el misterio como yo repito en lo que estamos hay muchas cosas el el voodoo aprendes no aprendes como vivir con su hermano el voodoo lo aprendes como ser curar la gente el voodoo da inteligente cuando yo digo voodoo no estoy hablando de un voodoo en particular estoy hablando de la esencia voodoo de la idea voodoo porque voodoo no es una religión la religión es el voodoo haitiano el voodoo dominicano el esa pero la esencia de voodoo enseña como tratar su hermano como tratar el otro como comportarse porque usted no puede ser un maestro porque desde que usted se inicia usted es un maestro o una maestra y haciendo hablando diciendo cosas que no son escúchame hermano hay alguien ahí dirigiéndose a nosotros como que una vacuencia que estamos hablando amén no sé quién es mira chiquier bueno no veo no sé por qué no veo lo como un asco un asco es lo que otro puede decir yo estoy diciendo lo que tengo que decir es como un asco o un vómito no importa lo que quiero hacer lo que usted debe hacer darles la oportunidad yo me voy a retirar y darles la oportunidad a esa persona de expresarse porque no quiere porque no quiere hablar nada más tienen el sinónimo randis reyes quien es randis reyes no denle la oportunidad que se exprime lo retires usted para que él haga presente para que podamos hablar si no yo lo si no usted voy a retirar randis randis reyes dele a ver si usted puede debatir conmigo lo que se está hablando este invitado da vergüenza que hay personas que se nutren en hablar vacuosidades mandame la cámara mandatela no me digas que dime manda tu cámara porque imagínate yo no tengo nada que cortar bendición para ti no porque tú estás poniendo vómito y cosas es forma de que tú no estás recibiendo nada randis reyes no sé quién tú eres o dónde vienes ahora yo soy miguel ángel lo que tú me creas si tú pides la oportunidad como hizo el hermano y ahí está imagínate si no quiere que hablen en contra tuyo tú tienes que hacer la proximidad de que pues puede entrar like tú puede entrar like manda invitación y el proyecto no no lo que entra no no que estamos en la obra y hay cristianos lo que hay cristianos que ellos mismos no respeta el a ese señor lo que que se queda con su iglesia a que vienes en un grupo de guerrilla donde los creyentes que la palabra cuyo está escrito en la biblia tienen que respetar la igualdad de cada religión la persona cuyo tienen religión y son de dios respetan cada cual como es ahora si se creen que no son iguales o compiten tienen que de tener que aprender y tienen que aprender a dialogar no es un tipo de cristiano mi amor discúlpeme ese tipo de cristianos es muy simple verdaderamente el que no ha estudiado la biblia tiene que aprender porque si él es cristiano él tiene que saber que él no es cristiano porque dios es un dios de paz de humor y de sabiduría yo es un dios candel no toca la puerta cuando toca la puerta y le abren entra a donde no le abren no entra entonces es una persona mediocre tributa y como decimos lo creyó en creyó es una persona de poca sabiduría si tiene que es calmas de la palabra es porque este tipo de cristiano discúlpeme mi hermano grandes reyes tú tienes la sangre de cristo que te protejas tú tienes el espíritu santo tú hablas lenguas dios te mando abocar las oberras perdidas ok exactamente yo voy a tu pastor ven en una fiesta de misterio y haga tus obras mi hermano porque si tú tienes la sangre de cristo que te cura tú puedes venir una fiesta y nada te va a tocar y nada te va a tocar y resucrito con la sangre de resucrito entonces el cristiano que va donde lo diablo no es cristiano verdaderamente una bendición para ti verdaderamente para él ya tenemos 10 minutos de fama le dimos 10 minutos de fama entonces el cristiano tiene que mostrar como cristiano su humildad su bendición y su patriotismo en la paz y la fe y remota diferente índole medio tiyan por favor si está conectado o si ve esto te estoy esperando me da pena que no hay igualdad que no haya respeto que no haya bendiciones fran de reyes por favor si tú quieres entrar a la ley tú entra mando la invitación y te voy a entrar para desglosar porque los verdaderos cristianos están buscando de dios o no de dios del espíritu santo dan anuncia a lo que tú dices o lo que tú quieras enfrentar no dan anuncia a lo que yo digo bendiciones por ti no 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 los cristianos que se meten en esto no se meten como cristianos se meten como ejemplares que están viviendo de la palabra de dios porque verdaderamente un cristiano que busca esta hora metiéndose en una conversación de hunda son brechadores entonces si verdaderamente usted quiere ser cristiano para que cambien si están en el mal ahora si usted está en el mal usted no puede orar por mí el cristiano ese cristiano está guapo detrás de su teléfono no lo mandaron a chocar no nosotros nos guiamos cuando se habla del señor no le digo algo estoy respondiendo a una decena una decenas nosotros no nos guiamos cuando se habla del señor no molesta no vamos en la iglesia a decir mire solo lo hace que son la verdad no vamos en la campaña cuando se hace la compañía entonces si alguien es cristiano porque vienes ahí a querer hablar así que a un grupo de de guerrilla que entonces escúcheme de un minuto señores estamos aquí juntos y reunidos para hablar de la palabra la palabra para ver dios y la palabra de él los espíritus caídos qué pasa si tú respetas a dios verdaderamente tú sabes que dios no es un dios imprudente tú sabes que dios no es un dios que toca la puerta y entra como ladrón como el satán dios no le permite entrar no entra ahora yo no sé qué tú eres pero te voy a decir que tú no eres cosa de dios tú eres una persona imprudente maleficioso mal educado y una persona que no eres cristiano tú eres una persona político no me encanta es un facebook falso que ronalde cena usa porque si usted mira la caligrafía que el usa es la misma caligrafía que ronalde cena usa entonces ronalde cena en vez de en vez oh entonces vamos a poner la cámara me da la invitación y con tu oración con tu fuerza que me quemes que me quemes y te de desafío randy reyes tiran en privado ven en mi casa en mi altar en la que madre ok bendiciones angeli bendiciones para ti claramente yo tengo algo que decir que verdaderamente si el que tenga el mundo porque están en la ciencia oculta no es de dios esto lo decide dios no el hombre dios no es un dios imprudente no es un dios dañino es un dios de paz tranquilidad y que enseña los cristos buenos no los malos cuando un cristiano se muestra con tal desesperación es porque verdaderamente no es de su corazón bendiciones para ti que dios te bendiga que dios te proteja y que dios te enseñe a aprender de la palabra para porque dios hizo el mundo para que cada cual tendría su pensamiento libres y eternos no para que hoy en el libro de job el tipo de dios vamos a ponerlo corto dios estaba en las tierras y se topó con lucifer y le preguntó mi hijo donde que tú estaba mi padre yo fui y en rodando en la tierra y me tope con su servidor más de a los entonces dios le dijo a lucifer que está lo haga lo que tú quieres con él pero no tomé más eso quiere decir que hasta dios deja lucifer hace lo que quieres bendición para pero no puedo tocarlo no puedo puede probarlo como el oro al fuego como la al fuego pero no puede tocarlo más no puede tocarlo porque ellos mío entonces muchos cristianos están equivocados en la payola de que tú eres cristiano tú puedes acabar el brujo o el no verdaderamente el cristiano de paz no escucha al brujo no acaba el brujo no va cuando el brujo está haciendo una fiesta a derrumbar le con una bulla de santidad de ellos quieren que el espíritu santo el brujo va a dar después que entretene la fiesta va a dar rito de paz palabra de paz palabras de levantamiento palabras de bendiciones palabras de levantamiento y frugada en dios pero estamos equivocados hay muchos grupos que están equivocados muchos cristianos están equivocados verdaderamente el que deja de ello bueno no no yo no veo cada quien escústeme mi hermano hay muchos cristianos cuyos son personas le bulello para muchas personas se preguntarán que le bulello le burillo es una persona que no importa que haya la universidad que haya de la biblia son animales bestias salvajes dios es un dios de sabiduría sabiduría y fluye en necesidades de lo que existe el humano el cristiano que se mete un grupo de brujería sabe que tiene lo digo en boca y corazón porque es cristiano ahora el cristiano que verdaderamente boca de dios trata de dar luz propiedad bendiciones para que usted vea de lo que yo hablo se fluye uno de más pero si yo estoy metiéndome en cosas que no me encumben yo soy una persona físicamente normal igual que todo lo que están haciendo lo que están haciendo bueno mi hermano vamos a seguir el tema que estábamos un tema mi hermano debe decir temor ninguno yo no tengo temor esto queda grabado esto queda guardado lo verdaderamente creyente cristiano tienen que entender que hay un lado oscuro un lado de cristo y un lado y un lado fátimo que es un lado fallido qué pasa cuando usted quiere incluir y buscar la hay en las redes como mucho que están haciendo ahora con mucho voluntario de ahora se gana que la curiosidad si este cristiano es tan cristiano que me coge el aire directo y de los estamos porque yo si tengo para el rosal y escúcheme con esta palabra yo si tengo para el rosal porque yo sé de una mano y sé de la otra entonces el vómito se lo quedan en ellos mismos porque son personas anticuadas de facto y persona antihigiénico porque el dios no es un dios de problema el dios es un dios de bendición que saca de los más sublimen o sea para que no entienden de los más hediondo y más sucio sacan la persona para bendecir a los demás andy te corresponde buscar mucho de dios estudiar mucha biblia y buscar muchas bendiciones porque para mí tú no eres más que una profunda vacuencia y que me guste en las redes por esto pero no va que no importa lo que diga entonces entonces estábamos donde que los hermanos están usando de otros grupos para hacer así sentir mejor eso pasa en todos los sitios tenemos las pruebas ahí de un cristiano tenemos las pruebas de cualquier persona el consejo es realmente hablar el creyente es la persona que sirve que quiere saber que usa su inteligencia también que pide luz y claridad a lo que él sirve es el agua es claridad la luz de claridad todo lo que se pide es todo lo que pide recibe antes de hacer una cosa pide la dirección que me vas a decir porque yo no sé cómo hablar cuando cristo estaba abajo del árbol y le preguntaron pero maestro cómo puedo hablar con dios que dejo de la misma manera que usted está hablando conmigo háblale así a lo que usted no ves piden es y sea atento a lo que vas a recibir en sus revelaciones si no entiende es la revelación es preguntes pero en lo que usted pregunte siempre es guarda su inteligencia porque todos nacimos con inteligencia por qué esto asume a que debemos ser respetuosos cristianos o no cristianos segunda eso así me sobre que tenemos que tener vocación creo que tiene que un brujo o una cristianidad una persona cristiana tiene que tener vocación para declarar tercera eso acude a que tenemos que respetar cada decisión de cada persona cuarta esto así de a que tenemos que respetar cual sea tu temperamento alto o bajo o tu gracias porque queda aquí en su gracia quinto esto actúa en que debemos saber que tú ha hecho que está cometido usted dio más por la mano del dinero o del placer para insumir tu gracia entonces claramente habemos brujos que no hay cristiano pasante hay cristiano pasante hay cristiano comprometido hay cristiano no 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 hay cristiano sucio y ratrero que no son cristianos que viven las redes son que son políticos en la y el político no es bueno ni en la materia de religión ni en la materia de sabiduría ni en la materia de estudio ni en la materia de bendiciones cada uno no es la culpa es de esa persona aunque la culpa fue porque si él está dentro de un grupo que eso quiere decir que él estaba en la vida en la vida espiritual también un minuto le voy a hacer su su consulta ok lo que pasó se topó con varias personas que le engañó perdió muchas cosas entonces se fue en la iglesia o era un grupo que cuando llegó la verdad no tenía grano no tenía espaldas para saber en qué que estaba metido y por miedo se mandó a la iglesia entonces entonces no es la culpa de él vamos a dejarlo vamos a seguirlo nosotros ok ok para lo siguiente yo no creo que una persona que usted en un grupo puede hablar de que los misterios después que reciben una bendición después que reciben una ofrenda no puedan hacer lo que quieran con ella ante las escrituras dijeron que la ofrenda tenía que ser lo mejor que tú tuvieses para ofendar al espíritu más ahora yo oigo gente diciendo que si le da esto ni modo si tiene una ofrenda y es un animal como tú lo vas a matar sino con un cuchillo en esto hay una polémica que y lo misterio no bebe whisky lo misterio no bebe eso que la fiesta grande es para tirar al otro en eso no estoy de acuerdo hermano si la bendición que yo reciba es así me permite lo que tú recibes me permite ese whisky porque yo estoy en un mundo que hay hay whisky hay whisky ahora mismo porque hay 300 años tenía whisky pero pero no estaba en esa botella tres años atrás tenía cerveza pero no estaba en esa cerveza en esa botella tres años antes ok en el tiempo de los ancestros tenía rombo pero no estaba en la botella que tenemos ahora todo lo que tenemos ahora lo tenía él yo tenía cerveza tenía vino tenía whisky pero no como lo tenemos entonces yo recibo una bendición y a ese espíritu le quieres agradar con eso lo hago pero lo que no es permitido es que tú vayas pides a tus hermanos todo el año tú hablas de tu mentira o tu verdad te lo comete lo dite a la mujer lo dite a los hombres lo que sea y después el día para dar tus ofrendas a ese ese vas a prestar o vas a pedir a tu hermano para hacer eso no ok si tú tienes sólo para poner un granos de manis lo que la gente mucho no entiende es que en la mesa espiritual hay cosas que son una obligación un reglamento es el plato de gran de granos después de eso los bicocho dice que hay el ser macho que no quiere si tú quieres si tú quieres el bicocho es para la rama en todas las ramas tienes eh niños maraza que sean el petro hay maraza que sean el en el en el nago hasta lo que tienes maraza entonces el bicocho representa la línea de maraza ok entonces si no hay lo grano y lo dulce no hay nada y también ok si no hay abajo de esa mesa algo que muchos se pido ya no hace esa copa de agua no hay nada ok ahora va el grano no hay la cámara pero yo creo que no es de valor acudir a permitir la cámara a una persona tan grosera y tan sucia como él no es cristiano no no es cristiano no es una sucia persona cuyo se evade y se mete en conclusiones de cosas de brudería mi hermano donde está facultad mi hermano lo voy a decir una sola cosa no está facultado donde que el diablo siempre vas a tratar de interrumpir las cosas buenas que se hace las cosas buenas que se hace yo no me creo que es el diablo yo me creo que yo me quiero que es el diablo yo me creo que él se sienta a la molestado por lo que yo he dicho pero le voy a decir una cosa ahora yo no me viene él es una persona para mí es lo más bajo que hay no hay que tratar de tu amor no hay que tratar de tu amor si él fuera cristiano no estuviera diciendo vacunas de que estamos hablando mi hermano estamos en el tema espérense mi hermano estamos en el tema porque no hace mucho estaban diciendo que el hermano espiritual que estás hablando tontería hay que dejarlo entonces ahorita las pruebas le voy a entrar le voy a entrar le voy a entrar yo me veo donde está randy manda tu invitación otra vez randy que te puede entrar el grupo grande por favor randy manda tu invitación otra vez